¡Bienvenidos a 360 grados! ¡Bienvenidos a 360 grados! ¡Bienvenidos a 360 grados! Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 al congresista Germán Navastalero, al general Jairo Delgado, a Óscar Ortiz y al ex ministro Camilo Espina. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Bueno, renunció JJ Rendón, renunció. El escándalo, pues, evidentemente va directo a la campaña. Ex ministro, ¿cómo lo dice? Lo primero que uno empieza a pensar es qué mueve a Daniel Coronel a sacar este escándalo en este momento. Daniel Coronel no es precisamente un afiebrado seguidor del presidente Uribe, Óscar Iván, pero tiene un efecto sobre la campaña directo. Entonces, lo primero que tiene uno que empezar a mirar con un poco de malicia es la oportunidad, el contexto y el origen. Lo segundo, las acusaciones son muy graves. Es decir, son muy graves y claramente tienen un contenido electoral en este... A tres semanas de elecciones tienen un contenido electoral claro. ¿Qué pasó? Digamos, la primera pregunta es, ¿puede negociarse con los narcotraficantes? Pues, claramente se puede negociar desde la fiscalía un principio de oportunidad. Hasta ahí podríamos llegar. ¿Puede hacerse una negociación política con los narcotraficantes? Eso es imposible. Y, por último, ¿por qué JJ Rendón entraría? ¿Por amor a la patria? ¿Por el bienestar de Colombia? ¿O por dinero? O por dinero. Pero, no tiene fama JJ de ser un hombre muy inocente, no tiene fama JJ de ser un hombre que trabaje por las causas, simplemente por el interés público. Entonces, uno queda con la triste sensación de que el tema debió ser por dinero. La pregunta que no se haría es, si a mí me llama Comba y me pide que yo le lleve un mensaje al presidente, ¿lo haría? Yo no, por lo menos. Usted no lo haría. Oscar, ¿usted cómo lo percibe? Porque claramente son acusaciones graves. Tan graves son, pues que el señor renunció. Pues, hay muchas preguntas. Hasta ahora no se sabe ni Jota, ni hay razón ni grande ni chica. Estamos todavía en las preliminares de este caso. Hay que preguntar en calidad de qué para el año 2011, que entendíamos que ya había terminado la campaña, tenía acceso JJ Rendón al presidente de la República. Y ese cruce de responsabilidades, de asignación de haberse quedado con la plata que cada uno dice que no se cobró entre JJ Rendón y Germán Chica, el consejero de asuntos políticos del presidente de la República, a quien le crearon ese cargo, esa consejería, como muchas otras, no existían sino a partir de agosto, septiembre de 2014. Ese cargo se creó para llevar las cuentas de la mermelada, de la asignación de los puestos, de los presupuestos, y es alguien de mucha confianza. Eso no lo manejó el secretario general, ahora ministro de Defensa, sino que se creó esa consejería para ese tipo de asuntos que no se conocen públicamente, que ahora ya hoy la Procuraduría remite también a la comisión de acusaciones, donde se le llevan las cuentas de lo que se conoce como el barril de los puestos en otras partes. La Fiscalía acaba de decir que quiere ampliar indagatoria con los señores Comba en Nueva York, para que expliquen exactamente esto. No hay que decirlo de otra forma, tres semanas a punto de la primera vuelta presidencial. Yo quiero defender a un amigo en ausencia, estoy seguro que Daniel Coronel hizo lo que hizo, porque como periodista se sintió obligado moralmente a hacerlo. No creo que Daniel haya hecho jamás eso en la plaza. No cálculos políticos ni nada de eso. Conozco muy bien, con toda la información y la publicó y puso la cara. Eso me gusta. Y aplaudo a Daniel desde acá. Ahora, ¿por qué este escándalo? Se lo merece en este presidente y en la anterior. ¿Con qué clase de gente andaban los dos? Luego Hobbes no entraba a Palacio y a este no le entran por la puerta, a todos los mismos. Una persona decente no contrata a un JJ. Ya en la campaña de Uribe, ya en la de este. Yo me sentiría incapaz como político de contratar a un JJ para hacer una campaña política. La campaña política debe comenzar a hacerse en forma honrada, diciendo la verdad, poniendo la cara, no maquillando la verdad. Porque lo que hace JJ es maquillar la verdad y buscar a ver cómo se derrota a la oponente. Pero a ver, vamos por una parte. Es que eso no es mi estilo. Una cosa es la estrategia que puede hacer el señor JJ Rendón dentro de una campaña política. Otra cosa es servir de mediador para hacer contactos entre narcos y el gobierno. Son dos actividades totalmente distintas. Pero son un sujeto como él hace eso. Es que el aspecto moral de ese sujeto es el que lo hace pensar a uno. Porque en Colombia no puedo seguir pagando desapercibido todo. Es decir, ¿a quién contrato yo para que me haga mi campaña? A un tipo de estos que está en contacto con el Colombia. Hombre, yo no lo llamaría. No lo invitaría a tomar un tema. Acá hay un tema interesante y se lo voy planteando de una vez. Cuando se van a hacer entregas de este tipo, pues no es raro que se busque un intermediario. Eso no es raro. Puede ser la iglesia, puede ser otro. Un tercero que tenga contacto directo con el gobierno. Pero si es el padre García Herrero, eso no lo entiende. No lo entiendo. Sí, pero la oponente no tiene alí. Digamos, históricamente, digamos, del cartel de Medellín, este tipo de procedimientos ha tenido tres características. Una iniciativa, una propuesta, una intermediación y un gobierno. Aquí estamos, digamos, centrados es bajo qué características se hizo la intermediación. Es decir, ¿fue iniciativa propia de JJ Rendón? ¿Fue el gobierno que utilizó a JJ Rendón? Ahí, digamos, es donde hay una gran duda y en donde, obviamente, se afecta, en cierta forma, el gobierno. Porque, digamos, un proceso de estos es aceptable. El ministro señalaba, digamos, que, pero hay que tener en cuenta que la denuncia como tal de Javier Calle Serna es de diciembre del año pasado. En relación con los 12 millones. Ahí lo importante es que, alias Coma, como se conoce, señala directamente a JJ Rendón. Al ya haber recibido los 12 millones de dólares. Es decir, JJ Rendón actuó de manera particular sin el consentimiento del gobierno. Entonces, digamos, ¿cómo se movía JJ Rendón en el país? Más allá de hacer una campaña política, ¿hasta dónde era su injerencia? ¿Qué más tenía, digamos, de actividades para desarrollar? Acá hay un tema complicado también. Bien, esto se puede prestar o se puede dar para una investigación en los Estados Unidos, inclusive, un indictment por cualquier tipo de dinero, si se recibió dinero de narcotraficantes, para cualquier uso. Ahora, vamos por partes. Esto es del más alto nivel, porque esto el presidente dijo, es cierto. La fiscal del momento, Vivian Morales, dijo, yo sabía del tema. El general Oscar Naranjo dijo, yo sabía del tema. Usted está mencionando a un señor Chica que es alto funcionario del gobierno, y está JJ Rendón, que es el estratega. Era un tipo de chica y creció ratísimo. Bueno, entonces, esto, dada la coyuntura que se está dando, hace dos semanas, el portal lasillavacía.com decía, hay una crisis interna en la campaña, y traen a JJ Rendón es para resolver la crisis. ¿Aquí se está resolviendo la crisis o aquí se está profundizando? ¿Aquí se está terminando desde empantanar? No, aquí lo que tiene es una crisis nueva, y más profunda o complicada, por lo menos, de explicar. Porque es que el contexto ya es un contexto en el cual mezcla lo criminal, que sí es una historia en la cual la campaña no había estado mezclada nunca. Una cosa es el debate político, y la discusión, y los enemigos, y las culpas, y las groserías, y lo quieren cualquier cosa, pero eso en el límite de la ley sí es distinto. Hay dos elementos que han debilitado la campaña del presidente Santos, presente candidato. Lo que había, María, primero, el error, Mocuciaro, que cometió, cuando dijo que por si él fuera, él no autorizaría darle a baja a Timochenko. Me parece que se generó una altísima contradicción y un gran temor. En ese momento, digamos, la gran pregunta era si ya se estaba dando el cese bilateral, no formal. Y el segundo aspecto que impacta negativamente me parece que es este, indudablemente. Es decir, un asesor de campaña cuestionado por recibir 12 millones de dólares, que aún no es claro que fue lo que sucedió, indudablemente afecta mucho a la campaña. Lo que pasa es que aquí... ¿Tú crees que afecta? No, pues me refiero, pero yo a los arreglos se opina. No, yo, por la experiencia que tengo de lo que es la política colombiana, cuando yo denuncié el caso de Giri y Tío Lindo, antes de la reacción, antes de esa frasdureta reacción de Uribe, el país votó por Uribe. Y dijo, yo que es su vídeo, le acaban de editar sentencia condenatoria. A estos dos, un país con escrúpulos no vota por Uribe. ¿Y qué hizo el país? Se mató a votación, ¿qué le hizo? Entonces, a mí no me extraña, porque si hay algo parecido, son Uribe y Santos, son las mismas cosas. Estamos viendo en este momento que ha puesto sobre su cuenta en Twitter JJ Rendón, y ahí está claramente que no ha recibido ningún dinero. Y además, vamos a estar viendo en unos minutos más adelante un vídeo en Venezuela, que ha sido un vídeo también que, de acuerdo a nuestras fuentes, JJ Rendón ha planteado que esto no viene directamente de Daniel Coronel. Si no, esto viene directamente desde Venezuela. Vamos a ver extractos de ese vídeo. Pero yo creo que este señor haber recibido 12 millones de dólares del narcotráfico es una información que lo involucra en una situación bien compleja. Ya el presidente Nicolás Maduro nos ha dado instrucciones a través de la Oficina Nacional Antidrogas para hacer contacto con organismos internacionales que se dedican a la investigación de este tipo de delitos y aperturar un expediente de investigaciones sobre ese tema aquí en Venezuela, porque esos dos ciudadanos fueron capturados aquí en Venezuela. Ese señor que está hablando se llama Miguel Rodríguez Torres, fue director del SEBIN en Venezuela. Ministro. Ministro, además, no es cualquier persona, no es cualquier persona. Y claramente habla de esto, esto salió en televisión venezolana en un tema especial de Alta Franca, donde están diciendo que retoman más o menos lo que ha pasado en Colombia y que ellos estaban enterados más o menos de eso hace tiempo. Usted mencionaba la denuncia de los 12 millones de dólares, hace bastante. Es decir, JJ Rendón a través de fuentes no lo ha dicho directamente, pero se sabe que JJ Rendón en Venezuela es un enemigo público. Sí, claro, es un enemigo del régimen. Es un enemigo del régimen. Ahora, que eso tenga relación con esto, eso ya es otra cosa. Pero lo van a usar. Pero es que imagínese, digamos, ese es el aspecto que te va a gustar, claro. Pero, digamos, el impacto que produce que un narcotraficante de estas características diga que entregó 12 millones a alguien que está con la campaña de Presidente Santos. Yo creo que eso en segundos, en minutos, trasciende. ¿Qué fue lo que pasó de diciembre hasta hoy? Usted ve que el presidente en ese momento, cuando llega por primera de JJ Rendón con los 12 millones, con la propuesta de los Comba, ¿debió hacer eso público o no? ¿O sencillamente eso debió mantenerse discreto? Bueno, digamos que las negociaciones... Por principio, tiene un ámbito de discrecionalidad para favorecer ciertos aspectos relacionados con la misma negociación, ¿no? Y me parece que si uno quisiera hoy determinar responsabilidades, yo pienso que el presidente Santos no tiene responsabilidades en cuanto al conocimiento de la manera como pudo haber ingresado esa suma de dinero. Yo pienso que el presidente Santos no es consciente de ello. Oscar. Pues hay dudas, porque hay contradicciones entre Chica y el presidente Santos. Por ejemplo, en este caso en particular, Daniel Coronel en su artículo dice que Chica le dijo al presidente, y el presidente dice que nunca habló con Chica de este tema. Y lo otro no es simplemente llevar un documento que parece bien estructurado casi como el de los narcotraficantes de las FARC, ¿no es cierto? Con todas las etapas, pocas semanas, negociación, tiene muchas similitudes en su lógica de negociación. Entre Chica y Rendón también. Y ellos se asignan responsabilidades, aunque dicen que ninguno de los recibió plata, que si la hubo la tiene el otro. Y que el contacto inicial para JJ fue dado por Chica. Y no fue solamente para llevar un documento, sino según el documento de la fiscalía, el papel no era simplemente llevar el papel, sino asesorar y concebir una estrategia. Pero si es que la propia fiscal Vivian Morales ha dicho que se hizo un estudio completo de cómo se podría manejar esto y llegaron a la conclusión de que no se podía negociar. O sea, que sí se consideró. No se le podía dar rebajas. O sea, que sí se consideró. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Es una razón lógica, ¿no? En la teoría criminal uno puede negociar con los de abajo, no con los de arriba. Porque la idea es capturar a los de arriba. La Habana está en los de arriba. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguir debatiendo sobre la renuncia de JJ Rendón a la campaña de Juan Manuel Santos, presidente. Ya regresamos. Acaba de renunciar JJ Rendón, su asesor de imagen. Daniel Coronel reveló en la revista Semana lo que se ha convertido, lo que se convirtió en las últimas 24 horas en un escándalo por la intermediación de este asesor de JJ y del exconsejero político Germán Chica en una oferta de entrega a narcotraficantes, por la que habría recibido 12 millones de dólares. Yo quiero pedirle a usted algunas precisiones de este tema para poder pasar a los otros temas. ¿Usted le pidió la renuncia a JJ Rendón o él la presentó voluntariamente? Lo importante es que la presentó y se la acepté. Creo que en un gesto callardo dijo, no quiero perjudicar la campaña y ya no es parte de la campaña. ¿Usted cree en JJ Rendón que sí? Yo creo que él está diciendo que no recibió un solo peso y hasta que no me denuncia lo contrario. Pienso que hay que creerle. Cuando JJ Rendón se mete en este tema de plantearle a usted que hay un interés de unos narcotraficantes para llegar a un acuerdo y negociar esa posible entrega, ¿usted le preguntó a él cuáles eran sus motivaciones? ¿Por qué un asesor de imagen se metía a este tipo de cosas? ¿O si estaba cobrando él por esa gestión? No, por supuesto que no le pregunté si estaba cobrando y nunca me imaginé que estuviera cobrando y hasta ahora no sé si cobró o no cobró. Como le digo, yo le creo lo que dice cuando dice que no ha recibido un solo peso. Y el hecho de que hayan contactado a JJ Rendón no es extraño. Esta gente ha hecho ofertas para entregarse, para someterse a la justicia muchísimas veces. A veces lo hacen a través de la iglesia, a veces lo hacen a través de periodistas. Siempre tratan de buscar a alguien que tenga acceso al presidente de la república o al palacio presidencial. Y siempre he hecho lo mismo. Yo no negocio con narcotraficantes, no recibo narcotraficantes en el palacio. Yo los someto a la justicia y eso fue lo que hice en ese momento. Le dije al general Naranjo, mire, aquí hay estos individuos que están buscados por la justicia, que son unos capos que se quieren someter a la justicia. Y a la fiscal Vivian Morales, yo mismo aquí le entrego esta oferta para que usted determine las condiciones de ese sometimiento. Ella hizo lo propio. Regresamos a 360, eso respondió el presidente Juan Manuel Santos hace unos minutos, programa de Caracol Hora 20. Donde están haciendo, pues, no hay debate con varios candidatos, pero están haciendo un mini panel con debates. ¿Cómo ve usted la respuesta? Pues, en los monólogos es más difícil que haya las contradicciones, pero la gravedad sigue siendo alta, la falta de explicaciones sigue siendo una necesidad. Y yo creo que es muy grave que una persona que es un asesor de imagen para la campaña, un año después siga con ese nivel de influencia para semejante tipo de asuntos. Y el presidente de la República prefiera hablar con alguien que no tiene un vínculo formal con la presidencia y aislar, por ejemplo, se supone, según el presidente, no según Chica, al consejero para asuntos políticos. Y, de todas maneras, se está negociando con narcotraficantes. ¿Esa plata se entregó, en su opinión? Pues, no se sabe todavía ni Jota, pero sí es muy dudoso que, de todas maneras, no sólo por lo que dice Camilo Espina, el perfil de JJ Rendón, sino porque, a pesar de que niega que efectivamente nunca cobró por esas varias reuniones, no con el presidente, sino de acuerdo con el documento, con las personas y los abogados de los narcotraficantes. O sea, que era parte de la preparación, y ahí sí se alude a la concepción y gestión de una estrategia. ¿Usted cree que JJ Rendón trabaja pro bono? Pues, no lo sé, pero, el hecho de que él lo niegue, y enseguida dice que si hubo alguna plata, la tienes al consejero presidencial, hace pensar que ya va a abrir. Sí, yo pienso que la renuncia de JJ Rendón, digamos, lo primero que demuestra es que comienza el alto costo político y se va a pagar. La campaña del presidente Santos... Y lo trajeron para resolver la campaña en crisis y el señor duró mal la doctora Maldonado, el alcalde de Bogotá. Que renunció, digamos, renunció. Hay un posicionamiento que debe aclararse si efectivamente recibió o no los 12 millones de dólares, porque también, digamos, es una suma altísima. Para moverla físicamente, pues, tiene que pasar por diferentes sitios. Es decir, todavía no es claro si ese volumen de dinero se manejó. Pero lo otro que me parece interesante es si JJ Rendón amplió su portafolio de servicios, amplía su portafolio de servicios de ser asesor de una campaña a asesorar locotraficantes gratis. Bueno, eso es lo que la fiscalía ya ha dicho, el señor fiscal, cuando no ampliar investigación. Es que esto ocurrió hace un año y pico, tengo entendido, ¿no? Más, más, más. Entonces, ¿cuánto hace que llegue a Rendón a la campaña de Santos? No, la semana pasada. Exacto. Entonces, es oportuna la información que dio Daniel Coronel, porque antes el señor no estaba... ¿Usted sabe qué más está diciendo Daniel Coronel acá? Y lo estoy leyendo en Twitter, está diciendo, en una entrevista que le acaban de hacer, en otro programa radial, dice que ya ve en duda cómo van las cosas una segunda vuelta con el presidente Santos. Esto es una opinión personal. Digo, me parece oportuno el artículo. Pero ese es el efecto político. El artículo político. Lo que uno primero va a pensar es una cosa. Si usted es periodista y usted ve que esa persona de quien usted conoce ese paquete llega a ser... Pues usted dice, mira, mire este, mire, punto. Yo lo haría. Lo honesto es hacer ahora respecto al dinero. Yo creo que ahí sigue fiendo a Daniel. Hay varios puntos de vista de eso. El primer lugar es, Comba, pues es un criminal. Entonces, todo lo que diga Comba por principio está sujeto a duda, por definición. Pero la segunda pregunta que uno se hace es, en diciembre del año pasado, ¿qué interés podría tener Comba en hacerle un daño a Juan Manuel Santos? ¿Podría tenerlo o podría no? ¿El habla o a Rendón? En realidad, Rendón. No el presidente Santos, sino Rendón. ¿Qué interés podría tener? Uno no ve, pues, por lo menos desde esta perspectiva. Y es que Venezuela tuvo a Loco Barrera cinco años viviendo en Venezuela. Cinco años viviendo. A Loco Barrera se captura por la iniciativa del gobierno colonial y de su policía nacional. No porque el gobierno venezolano... Entonces, ahí podría haber veneno. Ahí podría haber veneno. ¿Cómo subsistió, cómo supervivió el Loco Barrera en Venezuela sin la complicidad? Mire, mire lo que usted está diciendo y es importante mirarlo en ese contexto. Usted dice, el señor Comba es un delincuente y hay que poner en duda todo lo que dice. Aquí en Colombia se ha condenado gente y se ha puesto gente detenida por las declaraciones de un jefe para. Y sencillamente bajo eso, más de uno. Y los han detenido y en este momento los tienen detenidos esperando procesos, porque un para en una cárcel en Estados Unidos señaló a Talde que le entregó una plata. Y con eso le voy a dar varios casos. El señor Ramo en este momento está detenido por eso. Porque un jefe para... Mira, mire, ¿qué parte del derecho se dice que al delincuente no puedo creer bien? Bueno, pues entonces no son cualquier habladuría. No, por supuesto no puedo creer, pero tampoco puedo creer que todo. ¿Quién y cómo es que usted como abogado sabe muy bien que uno sopesa el testimonio y se vale el testimonio de los indicios. No es el simple testimonio. Porque si es conversar con delincuentes, tanto un día como Santos, conversar. Pero eso es lo que estamos haciendo. Porque un día hablaba con Don Bernan, con Don Mancuso. El papel para el país, el papel es igualmente vergonzoso. El de este y el del otro. Pero es lo que estamos haciendo, no sopesando. Porque, señores, me digamos, si se buscó afectar a Rendón y no se calculó que afectando a Rendón se iba a afectar la campaña del presidente Santos, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? Ahora, digamos, si se origina, digamos... Les pregunto por lo político, porque vamos a redondear este tema, Oscar, y aquí hay elementos que no se pueden dejar de lado. Uno, hoy salieron encuestas y vamos en unos minutos a estar mirando la polimétrica y otra. Lo que nos están arrojando resultados muy interesantes. Estas son encuestas que se hicieron sin este escándalo, sin esto. Había afectado más el tema del paro agrario, pero esto no entra. Y esto ya entra a contar para la siguiente encuesta. ¿Usted cree que aquí se está embolatando una segunda vuelta? Para el presidente me refiero, o eso, como dice el congresista Navas Talero, ¿eso aquí no pasa nada? El presidente Santos tiene un problema de credibilidad y él tiene un pecado original porque prometió a los ciudadanos un programa que desacató una vez llegó al ejercicio del cargo. Y a eso se le han venido a su mando hechos como la reforma a la justicia, el paro agrario el año pasado y ahora en plena campaña nuevamente paro agrario, los escándalos de corrupción, no solamente por la negociación con los narcos, digamos, sin camuflado, y el hecho mismo de las acusaciones y las explicaciones que le debe al país y a la Procuraduría de la Comisión de Acusaciones por el manejo del presupuesto y la contratación. ¿Cuáles son sus conclusiones? Porque vamos a hablar de un tema de Habana y de encuestas. Obviamente esto tiene que afectar la campaña, pero eso no afecta mi campaña, ni la de Clara López Obregón, afecta la de Uribe y la de Santos, no la nuestra. Ahora, que de todo esto hay mucho desierto, ya uno dice, cuando el río suena piedras lleva, pero ¿qué hace un presidente de la República? Teniendo como asesor de prensa o consejero a una persona que sabe hasta dónde llegan sus vínculos con los narcotraficantes y que sabe que a él lo contrata únicamente para desacreditar al otro, no para mostrarle una buena imagen. Son inmorales los dos, los tres, los dos que lo contratan y el contratado, dentro de mi concepto de lo que es la política. Decirle al país la verdad, prometer y cumplir, eso es lo que me gusta a mí. Y sé que ni Uribe ni Santos le cumplieron nunca al país. ¿Cuáles son sus conclusiones? Yo pienso que lo que debe aclarar, tengo una persona que primero debe aclarar el aspecto de ese cotagota Rendón, y debe decirnos si fue, indudablemente. Pero como el señalado directo por Comba es J.J. Rendón, él debe decir si fue iniciativa personal particular de él, y si fue iniciativa particular de él, ¿por qué? ¿Qué lo motivó? Digamos, hay motivos altruistas, de interés global, de lucha contra el narcotráfico, de cambio de la estrategia política del narcotráfico, o realmente la iniciativa vino de otro sector. ¿Y cuál otro sector fue que produjo esa iniciativa? Comba y los otros cómplices tenían un plan B, porque él ya estaba negociando. Casi que simultáneamente negocian con los Estados Unidos y negocian con Colombia. Era un plan B, y ese plan B, ¿quién se lo presentó a los narcotraficantes? El ministro, ¿cuáles son sus conclusiones? Yo creo que esto apenas está empezando. Es decir, llevamos 24 horas del escándalo, apenas está empezando a mirarse qué fue lo que pasó. Tendrán que venir explicaciones. El presidente Santos acaba de decir que él sí supo que le llegó un proceso de negociación, que lo transmitió. Yo creo que lo transmitió como tenía que tramitarlo, se lo mandó a la fiscalía, tú hizo lo que tenía que hacer. Desde ese punto de vista, él no queda comprometido, pero queda comprometida la campaña. Queda claramente comprometido y tiene un efecto político importante y va a tener un efecto electoral, indudablemente. Vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, vamos a la pausa en 360, porque regreso vamos a hablar del tercer punto en la agenda en La Habana, narcotráfico, qué ha pasado con él, y también a ver unas nuevas cifras, cifras de la primera vuelta presidencial en Colombia y de la segunda. Ya regresamos. El ciclo 24 de conversaciones ha concluido con avances significativos que nos colocan a las portas del cierre del tercer punto en discusión, solución al problema de las drogas y vistas. Con una propuesta en la que se plantea la conformación de la Comisión de Estradecimiento del Conflicto, hemos comenzado nuestra preparación para el momento en que se dé inicio a la discusión del tema de víctimas. En la entrevista, con el tiempo, Luis Carlos Villegas, embajador de nuestro país en los Estados Unidos, ha dicho que Colombia no renunciará a herramientas como la extradición y que ésta podría convertirse en un instrumento para garantizar la no repetición de crímenes por parte de la FAC. Pero, ¿de qué habla este personaje que es artífice de los criminales tratados de libre comercio que hoy tiene en la miseria a la mayoría de familias colombianas, muchas de las cuales han sido empujadas a sobrevivir vinculándose a la explotación de cultivos de uso ilícito? Bueno, es evidente que este tipo de declaraciones desafortunadas lejos de aportar a la paz que alegamos todos, mente el ruido de chantal que son ilasticidos. Que el día 3 de mayo realizamos la entrega al Comité Internacional de la Cruz Roja 6R de tres menores de 15 y 16 años. Omitimos sus nombres para proteger su identidad, quienes hallaron el modo de ser ingresadas a las filas de distintas unidades de la FALEP ocultando su verdadera edad antes de haber cumplido los 15 años en clara violación de las normas de reclutamiento de nuestra organización que prohíben incorporar a menores de 15 años en concordancia con lo establecido en el artículo 38 de la Convención de los Derechos de Lígios. Regresamos a 360, terminó el ciclo 24, era el 25 y se esperaba que el tema del narcotráfico ya estuviera firmado, porque el gancho de la paz es el gancho más importante que ha tenido esta campaña, por lo menos para el presidente. ¿Cómo ve usted ese punto? Yo creo que mi general va a entender lo que va a decir. La FARC pide con otro ritmo de tiempo. Ellos no tienen ningún afán, no tienen ninguna preocupación y por ellos un ciclo se puede extender dos años más si es necesario y para ellos no hay ninguna diferencia en ese contexto. Entonces, a mí no me extraña que no sea un acuerdo y muy seguramente además se está peleando por una coma. Es muy probable que estén de acuerdo en casi todos, estén en una coma, pero es suficiente para poder aplazar el proceso y pasarlo en un momento en que se vuelva mucho más crítico. ¿Pero eso presiona más? ¿Eso lo que está ejerciendo es más presión? Yo no creo que sean ni siquiera conscientes de eso, porque la presión es negativa. Es decir, la FARC con lo que está ocurriendo en el contexto político casi que está asumiendo un riesgo enorme y es que llegue alguien que no quiera seguir la línea de Santos y la cosa se complique enormemente. Y no creo que esté en condiciones de tener una victoria militar, no lo tiene. Oscar, en este momento podría ser determinante, dicen algunos estrategas de campañas en marketing político, que se llegue a la primera vuelta presidencial el 25 de mayo con un tercer punto ya firmado. Es decir, con más del acuerdo, más del 50% ya claro. ¿Eso va a pasar o esto está desdilatando? Yo creo que están ayudando a tener una expectativa para poder en un momento determinado anunciar que la paz es inminente y que solamente hay una persona de los cinco candidatos que puede asegurarle y es Juan Manuel Santos. Yo no creo que ellos tengan, digamos, ningún tipo de compromiso real. Tal vez si hubieran aceptado la propuesta de los narcos sin camuflado esta parte del proceso iría más rápido porque el documento que nos revelaron el día de ayer hablaba de entrega de rutas e incluso de los vínculos con las Bacrim y las FARC. El gobierno no le puso cuidado suficiente al punto y ahora está jugando con la expectativa de la paz como la tabla de salvación para mayo o para junio. Yo creo que en el caso de la negociación de La Habana, si el pueblo democrático ha acompañado a Santos, lo acompaña, acompañamos a todo aquel que quiera hacer la paz, solo en eso. Pero la paz, no la reelección sobre el texto de la paz. Yo creo en la palabra de la gente y sé que no es fácil una revuelta que llevaba desde el 44 que se están matando acá y estos piscos aparecen a la luz pública en el 63 que lo van a acabar en un año. Es una cosa larga, una cuestión casi de formación mental de colombianas. Tal vez es el único país que puede decir, llevamos 200 años en guerra. Pero a ver, las elecciones están acá, están al borde. Y esta es parte fundamental de lo que es el proceso electoral. Yo pienso que las FARC, el peor error que pueden cometer hoy estratégico es dilatar el proceso de paz. Y segundo, basarse en una rancia, tesis o teoría de combinación de formas de luchas para alcanzar los dividendos. Yo pienso que las FARC, con el doctor Ospina, tienen un debilitamiento militar histórico irrecuperable y están haciendo un gran esfuerzo por construir un buen discurso político, apropiarse, digamos, de los niveles de inconformismo, de expresión social y tratar, digamos, de tomar temas como el narcotráfico que tiene una connotación internacional para ellos, digamos, ser unos protagonistas, ser tenidos en cuenta principalmente por los Estados Unidos. Porque ellos con los Estados Unidos tienen deudas de extradición, tienen deudas por la forma como han sido vinculados directamente en miembros de las FARC al narcotráfico. Me parece que las FARC lo que están buscando es estimular que desde los Estados Unidos se cambie la percepción. A pesar de que los Estados Unidos no lo han modificado, el Departamento de Estado recientemente, el mes pasado, acaba de decir que hay 5 millones de dólares por Timochenko. Es decir, Estados Unidos mantiene una política clara frente a un fenómeno violento como el narcotráfico, en el cual en los cuatro puntos que concluyen en la sesión 24, las FARC no asume absolutamente ninguna responsabilidad. Ninguna. La responsabilidad es de los que consumen, la responsabilidad es de la política global, pero ellos no tienen absolutamente... No hay una coma, no hay un punto que diga, nosotros tenemos la responsabilidad que sería un acto de valor. Hombre, hay un guerrillero que los mismos guerrilleros le colocaron alias el magnate, contó un comportamiento mafioso, contratando niñas de 15 años para fiestas particulares, tratando sumas de 10 millones de pesos para fiestas personales. Hay 3 o 4 clarísimos, John 40, por ejemplo, es clarísimo, es un mafioso disfrazado del frente 40, es un mafioso disfrazado de guerrillero. Todo esto juega, ¿por qué? Por los números, por las encuestas, por lo que esto significa, Oscar y representantes. En este momento, pues, estoy viendo la polimétrica, la polimétrica de cifras y conceptos, y lo que está revelando es que el tema de La Habana va a jugar, el paro ha jugado, y esto que acaba de pasar con JJ Rendón seguramente va a jugar mucho para la siguiente. Les doy resultados de en algún momento producción, estará tratando de sacar las gráficas, vamos a mirarlos y les voy a dar los números. En una primera vuelta, si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? En la primera vuelta, por el presidente Juan Manuel Santos, el 27%, por Oscar Iván Zuluaga, el 19%, voto en blanco, 17%, Peñalosa, 10%, Clara López, 10%, Marta Lucía Ramírez, 8%, no sabe, no responde, 8%. Esto es en la primera vuelta, Oscar. ¿Cómo ve usted esto? Oscar Iván, subiendo. El presidente tocó techo hace tiempo, no ha vuelto a poder llegar a acariciar los 30 puntos, ni en segunda vuelta, aunque no vemos, no sé todavía estos resultados de la segunda vuelta, no se ve fácil que pueda sumar para la segunda vuelta, y en cambio los contendores van creciendo, y sumados lo superan con creces, y eso es lo que muy probablemente va a pasar en la segunda vuelta. ¿Cómo lo ve usted? Porque además le cuento, la doctora Clara López Obregón, ya está en el 10%. Bueno, pero es que yo voy a repetir lo que dije aquí en privado, la diferencia entre un idiota y un imbécil, es que el idiota es el que contesta la encuesta, y el imbécil es el que la cree, porque usted se deja guiar del encuestador, usted se deja lavar, si eso que llaman lavado de cerebro, eso se da, y para qué voy a votar por Navas, si mire, en primera página del tiempo me dicen que no tiene el 2%, entonces ahí está, y el tipo que aceptó la encuesta, por eso es la diferencia entre el idiota y el imbécil, usted lo ve igual, si este pueblo saliera a votar conscientemente, eso no serviría para nada, que el pueblo diga, mire, ¿qué ha hecho este? ¿qué ha hecho este? Y voto por este. Acuérdense que aquí la gente no vota. Las encuestas originalmente se hacían para los partidos y para las campañas, entonces una campaña contrató a una encuesta para saber dónde está ubicada, hoy en día la mayoría de las encuestas profesionales trabajan para los medios, entonces son los medios los que lo pagan y que invierten recursos muy importantes, y yo creo que la ciencia estadística está muy desarrollada y se acerca normalmente a la realidad, ¿qué es lo que observa uno? Lo que observa uno es que el presidente no puede avanzar, no crece en el volumen, no parece tener un margen de crecimiento mientras que las otras campañas avanzan, ¿cómo se medirán las fuerzas y cómo se mezclarán en una segunda vuelta? Yo creo que la segunda vuelta es inminente, creo que es imposible evitarla, por lo menos en el contexto actual, pero cada vez las diferencias se vuelven menores y entonces el riesgo, es decir, la seguridad de una reelección no existe. En este momento puede pasar cualquier cosa. ¿Cualquier cosa es su opinión? ¿Puede reelegirse? Sí. ¿Puede perder? También. ¿Usted cómo lo ve? Sí, yo pienso que un poco más allá, el doctor le planteaba algo, digamos, que al presidente Santos le cobran un poco el haberse apartado de un contenido programático inicial. Yo pienso que un poco más allá de eso, el costo más alto se paga en los errores que uno ya comete en su carrera política. Me parece que efectivamente hay unos errores que se han cometido por parte del presidente y le han crecido, digamos, problemas de difícil manejo. Y el tema del paro es un tema difícil de manejo. Y me parece que la manera como en las elecciones pasadas, digamos, el fenómeno del centro democrático aparece como la segunda fuerza política del país es un mensaje muy significativo, muy significativo. En este momento, con estos resultados, Oscar Iván está reaccionando 19. Porque, digamos, un partido es capaz de partir de cero a los millones que obtuve en elecciones. Digamos, con todo lo que es el doctor Navas, un gobierno con un presidente desprestigiado y todo eso, ahí hay un gran significado. ¿Cuál es el nivel de decepción con el presidente? Pero el desprestigiado es relativo, ¿no? Porque los índices de popularidad son bien altísimos. No, pero estoy diciendo lo que señala el doctor Navas, ¿no? Pero es que esto, esto, lo que estamos mirando es la primera vuelta. Porque después de la pausa vamos a ver las cifras, lo que nos arrojaría esto en la segunda vuelta. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Les damos 360, Oscar. Y Peñalosa en la primera vuelta 10%. Acuérdese que iba de segundo y este momento está bajando. Y Marta Lucía, octavo, 8%. No sabe, no responde, 8%. Está por encima la doctora Clara López. Entonces, ¿cómo ve usted ese resultado de que pasemos a analizarlo en la segunda vuelta? Yo creo que eso está haciendo que la candidatura de la Alianza Verde en cabeza de Enrique Peñalosa haya dado un paso. Digamos, le estaba yendo bastante bien sin hacer un esfuerzo por hablar en los medios de comunicación, fuera de la publicidad o de asistir a los foros. Y ya ha venido asumiendo una actitud distinta, está participando de los foros. O sea, fue un error, ¿no? O sea, usted indica que Peñalosa, si se queda callado, la hace mejor que hablando, le comparto eso. No, no, no. Parece que ya cambió de estrategia, empezó. Le tocó hablar y eso le va a tocar hacer a Juan Manuel Santos. Ya lo veremos. Todo indica, y le voy a dar este dato. Mire usted que hablaba de cómo son las mediciones. En la segunda vuelta, 40% no sabe por quién votar. ¿Usted puede creer eso? No. Me parece lógico. En este país me parece lógico. Un país que no prueba, pasa la prueba a PISA, que no sabe leer, pues no puede entender. Es consecuencia del país que estamos formando, con la educación que le estamos dando. La gente se descontrola. Si usted le da un texto y la gente no lo entiende. Pero, doctor Lava, pero mire, mire, doctor Lava, es capaz de comprensión. Es que la gente está pensando. Pero, mire, doctor Lava, en un acto de constricción legítimo, digamos, de conciencia política, Bogotá ha sido administrada en la última década por la izquierda proveniente del pueblo democrático. Y le fue muy mal. Y yo no lo voy a negar que le ha barrado. Un problema de corrupción serio, serio. Un problema de división interna de ustedes por intereses particulares. Y de intereses donde se reflejó tan radicales posiciones de ustedes mismos, fue marzo de 2012. El viernes negro de Bogotá, en marzo de 2012, donde el alcalde Petro tiene que salir a decir, hay daños por mil millones de pesos, fue propiciado por tres. Los progresistas, el Moir y el pueblo democrático. Públicamente, públicamente el doctor Robledo salió a decir que iba a demandar al doctor Petro en ese momento. Ustedes tienen problemas muy serios. Muy serios. ¿Saben atacar? ¿Saben atacar? Todos tenemos problemas. ¿Y no reconocer? ¿Una década se les ha dejado? ¿Cómo van a acercar? 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 ¿Cuarenta por ciento? ¿Cuarenta por ciento dice que no sabe por quién votaron en la segunda vuelta? Ahora, lo que todo indica, no tengo acá las cifras exactas, no las han soltado todavía, están haciendo un análisis, pero todo indica que hay un empate técnico en la segunda vuelta. Porque con 40% eso significa que la crisis de que cualquier cosa puede pasar es evidente. Puede pasar. Ya es un hecho. Ahora, lo grave son las tendencias, ¿no? En política la tendencia es muy complicada, porque normalmente las tendencias se suelen sostener y Juan Manuel Santos tiene muy mala suerte en este momento, es decir, las crisis le están reventando a él, obviamente está en el gobierno, entonces estando en el gobierno la situación es mucho más difícil, porque cometer errores gobernando es más fácil que sin gobernar. Entonces, obviamente él es el que corre con el muerto de Vández, pero claramente él está relacionado. Pero mire que las variaciones están, primero marcaban a Enrique Peñalosa en la segunda, alcanza a ver una encuesta la semana pasada donde decía que la que tenía mayor opción era la doctora Marta Lucía Ramírez, ahora parecería ser que es Oscar Iván Zuluaga, esto es cambiante. Sí, yo creo que por eso es que los ciudadanos están dándose el tiempo para ver en el último momento a quién prefieren. Y el presidente se aferra cada vez más a la misma edad. Doctor Ortiz, ver contenido programático o medir errores. Yo creo que el tema es muy emocional en este momento, yo creo que a tres semanas de elecciones yo quisiera que el doctor no se diera razón, la gente sentara filosóficamente a revisarlo, pero el tema creo que es muy emocional. No lo hacen. Y lo que va a pasar básicamente es que el que más fuertemente inspire a la comunidad del pueblo, ese va a ser el que va a ser elegido. Finalmente, tiene el problema el presidente de estar estancado, de no moverse. Y eso sí en tendencias... Tiene la aspiración de ganar en primera vuelta, eso ya usted lo ve descartado totalmente. Yo veo imposible. Yo veo imposible. En este momento lo veo imposible. No, pues es imposible. Ganar en primera vuelta es imposible. Es que el doctor Terra sabe una cosa y yo voy realizando. El latino vota con el corazón y no con la razón. Eso es muy latino. De pronto en la... Entonces aquí cualquier movimiento de última hora puede cambiar la votación. Por eso no lo cambia. ¿Y por qué no decimos que es que el latino vota de acuerdo a la gran decepción o atracción que le ha producido la clase política suya? No vota con el corazón. Bueno, pero tiene que votar blanco en primera vuelta. ¿Para con el 17%? No, porque es un espacio enorme. Por allá en la norma, el doctor Ospina se pone usted nuevo conmigo en general. Nuestro no es el cuartel. Oscar. Le estoy diciendo que el doctor tiene razón cuando dice que se vota por emoción. Y por eso el latino vota por corazón y no por razón. Lo que sí ha bajado es la intención del voto en blanco. Estaba muy por encima y aquí estaría bajando al 17%. Siendo bastante alto el 17% todavía, faltando apenas tres domingos. Siendo alto. Además porque da un margen para cualquier cosa, ¿no? Para tu partido de fútbol que arregle todo. Y como se suma la frustración de que no hubo la revocatoria todavía en Bogotá parece que la primera revocatoria va a ser la de Juan Manuel Santos. En este momento cualquier cosa, cualquier alianza, cualquier movimiento en falso, eso puede cambiar la encuesta totalmente, en su opinión. Sí, los pone a patinar. Los pone a patinar y yo creo que efectivamente el presidente no ha sabido mostrar... ¿Le afectó el paro? Para mostrar el paro lo afectó desde el año pasado. Sobre todo no porque la gente entienda que hay una serie de problemas en el agro de hace mucho tiempo, sino el desdén del presidente por la ciudadanía. ¿Qué dice usted? Mire, es que eso del paro, yo en Twitter lo he venido diciendo, y en mi campaña lo dije, la respuesta al paro no fue la solución a la necesidad del campesino, sino un proyecto de ley, el proyecto de ley 091 que criminaliza la protesta. Así le contestó el gobierno al pueblo. Curiosamente, las fechas que mirábamos en un debate, para septiembre se estaban negociando con ellos y a espaldas de ellos estaban metiendo ese proyecto. Entonces, bueno, aquí estaba jugando este gobierno, ¿por qué en vez de preparar cómo ayudarles, se ponía a preparar cómo meterlos a la cárcel? Eso no es de centro de un pueblo. Aquí lo que todo indica es que hay un teta-tet en la segunda vuelta. ¿Cómo ve usted ese panorama? ¿Se lo esperaba? No, realmente se está... Falta una foto, ¿no? Se está llegando al nivel, digamos, del verdadero fotofinich y esto demuestra que realmente han sucedido varios hechos que aún todavía no ha asimilado bien el elector. Me parece que definitivamente lo que sí va a disminuir bastante es el voto en blanco. Me parece que hay bastantes elementos para que... Incluso me parece a mí que la participación electoral va a ser muy alta porque el clima así lo da. Digamos, se quiere decidir por la vía electoral y es una gran oportunidad para el elector que vaya a la subna. ¿Cuáles son sus conclusiones y concluidos este debate? La campaña era absolutamente fría. Está caliente. Ahora sí empezó a calentarse. Y en la medida en que las variaciones de opinión se vean y en la medida en que las opciones se vuelvan reales, en la medida en que no haya una sola opción, como era la reelección, pues esto va a cambiar sustancialmente y se abre en otras una oportunidad para que la gente pueda decidir. Un 40% en una segunda vuelta indeciso significa que puede pasar cualquier cosa. Y el presidente puede ser reelegido perfectamente o puede ser revocado perfectamente también. Bueno, ahí están las posiciones. Oscar Ortiz, como siempre, un verdadero placer. Muchas gracias. Congresista, gracias por aceptar la invitación. A usted y... General, gracias también. Esperamos la explicación de... A Santa, a Santa, vamos a ver qué pasa. Yo concluiría con una sola cosa. El tema es no cometer errores ahora. Es ministro Camilo Espina, como siempre, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Repetición de este programa, 11 de la noche. Recuerden, la siguiente es mañana, a la misma hora, 8 p.m., para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.